Que temo por mi vida, en los montajes de los que fui visto, de un clan político mazo, que yo nunca he huido de la justicia. Se entregó o la capturaron, pues en medio de un gran operativo de seguridad, fue vista Aida Merlano, madre de la creadora de contenido Aida Victoria, quien se encontraba profeta de la justicia y ahora apareció con pruebas que, según ella, implican algunos políticos y ahora teme más por su vida. Y de los que yo me declaro inocente. Voy a seguir dando la batalla hasta demostrar la inocencia en los montajes de los que fui visto, de un clan político mazo de la costa caribe. Le pide al presidente protección para ella y su familia, ya que han recibido diversas amistades, las cuales no han sido escuchadas anteriormente. Otra prioridad que tengo, y es una de las más importantes, y es pedirle al presidente Gustavo Petro la seguridad y la integridad de todos los miembros de mi familia, de los que han sido mínimas de amenazas, de atendidos y de intentos de secundarios denunciados desde hace muchos años sin eco en la Fiscalía General de la Nación. También pedirle por mi integridad, porque temo por mi vida, porque temo ser víctima de un atendido y esta vez logren cometer su cometido, como cuando lo intentaron hacer el día que intentaron hacer en una finca luego de ser víctima y logré salir sana y salva. Y me reguardé en el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Dice que ella nunca ha huido de la justicia. Lo que hizo fue para proteger su vida y preparar todas las pruebas que tiene de los verdaderos culpables de lo que la acusan. También les quiero aclarar a la opinión pública que yo nunca he huido de la justicia. Yo me fui porque mi vida corría peligro en este país y me fui para prepararme, para llevar mis pruebas y para que desde ese país Colombia escuchara mi verdad y poder entregarles todas las pruebas que de hecho se le entregó a la Fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia. Y yo espero que se haga pronta justicia y comiencen los procesos, no solo los que cursan en contra mía para yo hacer cargo a lo que soy responsable, porque admito que debo asumir la responsabilidad de mis errores, pero no voy a asumir responsabilidades y derechos que yo no he cometido. En el momento que le exige a la justicia para que investiguen con las pruebas que entregó, la interrumpen y se la llevan. Pero también le exijo a la justicia colombiana, en especial a la Fiscalía General de la Nación, que comiencen las investigaciones y las informaciones de los datos que yo he denunciado, de los que tengo pruebas que están entregadas no solamente en la Fiscalía, sino también en la Corte Suprema de Justicia, lo suficiente como para dar medida de aseguramiento a todas las personas que he den. También les aclaro que no regresé a este país para ser piedra de tropiezo de nadie. Y tú, ¿qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí, en lo más top.